Fuiste tú la razón de mi vida, la emoción, el amor que soñaba Con el alma y pasión yo te amo, eres mi mundo entero Fuiste tú quien me ha dado alegría, me enseñaste como un mar con ternura Tú me has dado un amor tan inmenso, eres hermosa como el viento Así eres tú Yo te voy a amar una eternidad Te amaré por siempre hasta el fin de este mundo, te quiero a ti Yo te voy a amar con sinceridad Rindaré contigo y gozaré de tus labios, yo te voy a amar Música Fuiste tú quien me ha dado alegría, me enseñaste como amar con ternura Tú me has dado un amor tan inmenso, eres hermosa como el viento Así eres tú Yo te voy a amar una eternidad Te amaré por siempre hasta el fin de este mundo, te quiero a ti Yo te voy a amar con sinceridad Rindaré contigo y gozaré de tus labios, yo te voy a amar Rindaré contigo y gozaré de tus labios, yo te voy a amar Música 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 Música